Desde tempranas horas de la mañana, el candidato para vicepresidente del Partido Arena, René Portillo Cuadra, comenzó su recorrido en la ciudad de Santa Ana, en donde se reunió con medianos y microempresarios para hacer un análisis de la coyuntura electoral y los beneficios que ellos obtendrían, al ser el Partido Arena el ganador de las elecciones 2014. A esta actividad se hicieron presentes ponentes de talla internacional, quienes compararon la realidad salvadoreña y la extranjera. Darles un poco la visión de lo que fue, o de lo que es, mejor dicho, la política exterior de Venezuela y la injerencia de Venezuela en la política interna de El Salvador. Alertar un poco lo que está pasando, es decir, cada vez más la injerencia es peor, cada vez más se van coartando las libertades en El Salvador, la libertad empresarial, la libertad de expresión. Asimismo, los diputados del Partido Arena se mostraron satisfechos al sentir el apoyo del candidato para vicepresidente de su mismo partido. Una gira muy satisfactoria, donde ha podido explicar lo que es el Plan País y en este momento está dando toda la información del contenido de Plan País, cuáles son las propuestas puntuales que ellos van a realizar para recuperar El Salvador. A la actividad se hicieron presentes micro y mediano empresarios, quienes se ven beneficiados con las ponencias que se dieron en el foro. La verdad es que este tipo de actividades ilustran, nos ilustra a todos, que tal vez desconocemos de esos problemas internacionales que han habido y que no quieren que caigamos aquí en Santa Ana. Estos espacios son los que realmente nos dan la apertura a que nosotros podamos ver en sí lo que es el objetivo de los candidatos a la presidencia. La gira por el occidente del país, que se encuentran dando los candidatos para presidente y vicepresidente por el partido tricolor, continúa y este domingo a las 9.30 de la mañana se encontrarán en la sede del partido Arena en Santa Ana, con imágenes de José Polanco. Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.